En el firmamento brillan los luceros, y en mi pensamiento tus ojitos negros, pájaro sin miedo yo seré sin ti, quédate conmigo y me harás feliz. Como cenicienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón, eres la princesa que soñé mil veces, eres tu mi amor. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, tu rogando mía no afragará, tu creyente mío y tu moncelá. En el mes de mayo los campos florecen, cuando tú me miras todo resplandece, cántaro sin agua yo seré sin ti, cuente inagotable siesta junto a mí. Como cenicienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón, eres la princesa que soñé mil veces, eres tu mi amor. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, tu rogando mía no afragará, tu creyente mío y el timón será. Sabes que te quiero hacer mi compañera, y estás siempre unido a tu piel morena, cuando estoy contigo no vas de color, miles de ellas bailan a mi alrededor, como cenicienta, como blanca nieve, es la fantasía de mi corazón, eres la princesa que soñé mil veces, eres tu mi amor. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, con el rogando mía no afragará, tu creyente mío y el timón será. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, con el rogando mía no afragará, tu creyente mío y el timón será. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, con el rogando mía no afragará, tu creyente mío y el timón será. A tu vela siempre quiero navegar, con el mar en calma y en la tempestad, Amor perverso, tú me abandonas, y yo me muero por tu persona, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Yo creí que tu cariño, era lo mismo que el mío, pero tú me estás dejando, con el corazón partido. Amor perverso, tú me abandonas, y yo me muero por tu persona, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. ¿Cómo puedes olvidarte, del amor que no tuvimos, Y perderte en otros besos, rechazándome los míos, Fuerte como un vendaval, en la pasión que a mí me quema, Y si me falta tu querer, será mi vida una condena. Amor perverso, tú me abandonas, y yo me muero por tu persona, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Amor perverso, tú me abandonas, y yo me muero por tu persona, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Amor perverso, tú me abandonas, y yo me muero por tu persona, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Desde el día que te conocí, estoy loco por tu amor. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Nunca nos separaré, si te quedas junto a mí, Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Mientras tú vives otra aventura, yo voy camino de la ocula. Eres como una bebé, al son que te tocan bailar. Tú no sabes lo que haces, no sabes por dónde andas. Tienes la cabeza, niña, llena de cositas raras. Y mientras que tú lo cambies yo no te haré más o en nada Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Me tienen enloquecido tus ojitos y tu boca Pero no quiero entregarle mi pasión que se devoca Porque tienes la cabeza llena de cositas raras Y mientras que tú lo cambies yo no te haré más o en nada Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Como una veleta juegas con mi amor y de esa manera no te quiero yo Como una veleta en tu corazón viene y te marcha sin una razón Si alguien te extraño podrás hallar cariño y comprensión Amor, podrás entre mis brazos ser feliz y tener una razón Amor, te quiero y quiero darte la ilusión que tanto necesitas Olvida tu corazón, olvida tu pasado y ven a mí Uniéndote a mi vida Corazón, dormido corazón En fiesta de tu sueño que te llama el amor Corazón, dormido corazón Al río de tu beso yo le daré calor Amor, el tiempo de tu amor renacerá estando junto a mí Amor, conmigo encontrarás lo que dañe a mí jamás te dio Amor, amor Te quiero y quiero y quiero darte la ilusión que tanto necesitas Olvida tu pasado y ven a mí Uniéndote a mi vida Corazón, dormido corazón Despierta de tu sueño que te llama el amor Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Despierta de tu sueño que te llama el amor Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Al frío de tu beso yo le daré calor Corazón, dormido corazón Corazón, dormido corazón Despierta de tu sueño que te llama el amor Corazón, dormido corazón Al río del mar Al río del mar Te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría A veces tu amor me hiere A veces me hace feliz Te queda o me sale todo No puedo vivir sin ti Eres mi puente y mi ser Mi obtuvida y mi luz Eres mi cielo y mi tierra Eres mi eternidad que tú No te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría No te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría No te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría No te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría No te vaya nunca de la vela mía Que sin tu cariño yo me moriría No te vaya nunca de la vela mía No te vaya nunca de la vela mía Yo no tenía salón y alegría En tu corazón Pero de pronto llegaste a mi vida Y todo cambió Ahora de nuevo En mi andas sin rumbo No hay más que dolor Todas tus palabras Se fueron corrando Todo terminó Tú ya no estás a mi lado Repitiendo que te quiero Y desde que me dejaste yo Sin tu querer me muero Tú ya no estás a mi lado Tu cariño yo me moriría Y tu beso Tú ya no estás a mi lado Sobrecidiéndome te quiero Y desde que me dejaste yo Sin tu querer me muero Fue tan bonito que tú me quisieras Yo mismo que yo Viva que el tiempo de amor Y de amor y de lugar Mi poco duro Tú convertiste en risa Y llanto Me hiciste feliz Me hiciste feliz Ahora estoy solo Lo mismo que antes Y no sé vivir Tú ya no estás a mi lado Repitiendo que te quiero Y desde que me dejaste yo Sin tu querer me muero Tu cariño yo me muero Tu cariño yo me muero Tú ya no estás a mi lado Repitiendo que te quiero Y desde que me dejaste yo Sin tu querer me muero Un juguete soy para mí Nada más que eso Te ha burlado siempre de mí Engañándome Pero el río se desbordó Ya no aguanto tu proceder Márchate y no vuelvas jamás Olvídame Olvídame No quiero tu amor Ya me cansé De darte calor Y recibí Tan solo desprecio De tu corazón Olvídame No quiero tu amor Ya me cansé De darte calor Y recibí Tan solo desprecio De tu corazón Búscate otro amor Olvida Lo que nos unió Búscate otro amor El mío Ya se terminó En tu vida Soy uno más No puedes negarlo Se te nota Que has suspirado No piensa en mí No piensa en mí Pero el río se desbordó Ya no aguanto tu proceder Márchate y no vuelvas jamás Olvídame 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 No quiero tu amor No quiero tu amor Ya me cansé Ya se terminó El mío ya se terminó Ya se terminó Búscate otro amor El mío ya se terminó El mío ya se terminó El mío ya se terminó Búscate otro amor El mío ya se terminó El mío ya se terminó Pendencio 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 Yo no puedo soportar La postura La postura de este encierro Ella me corre conmigo Ella me corre conmigo Y me dio su amor sin pelo Pero se casó de verte Pelea cada momento De mi lado se apartó Y sin ella yo me corre conmigo Pendencio 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 Por gustarme la pelea Tu cariño ya no tengo Pendencio 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 Yo no puedo soportar Encontrarme sin tu beso Cuando me saquen de aquí Ni por una boca Yo me peleo Cuando me saquen de aquí Ni por una boca Yo me peleo Pendencio 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 Por gustarme la pelea Tu cariño ya no tengo Pendencio 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 Yo no puedo soportar Encontrarme sin tu beso Cuando me saquen de aquí Ni por una boca Yo me peleo Cuando me saquen de aquí de aquí Ni por una boca Yo me peleo Cuando me saquen de aquí Ni por una boca Yo me peleo Cuando me saquen de aquí ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Jamás un amor sincero no encontrará! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Facía de amor y llena de vanidad! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da!